¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué pasó? O sea... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Me puedo mover? ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¡Yo! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Y dónde estoy? Yo estaba en un mundo acuoso. ¿Un mundo acuático? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Ah! Me dolió la cabeza. ¡Ah! Espera, lo último que recuerdo es que estaba en una aldea inundada en el desierto. ¡Ay! La cabeza. ¿Pero qué había pasado? ¡Ah! Flashback. Imágenes de Vietnam. ¡Oh! Me acuerdo. Me había ahogado mientras escapaba de ahogados. ¿Pero por qué estoy acá? ¿He renacido? No, es imposible. Solo lo había visto en mangas. Es imposible esto. Pero este mundo es totalmente diferente. ¿Y dónde estoy? ¡Ah! ¡Se la revivía! Se creó una re historia, loco. ¡Ey! Pero estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad estuvo bueno. No, la gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá vamos a estar empezando con nuestra primera serie de Minecraft. Siempre, la verdad, quise hacer una serie de Minecraft. Hace años. Y como con Lost Ark estuve un poco bajón de que no saber qué hacer, cómo seguirlo. Vamos a hacer una pausa y vamos a estar haciendo lo que por mucho tiempo quise que era hacer una serie de Minecraft. Una serie de supervivencia o jugando alguna que otra modalidad de Minecraft en algún servidor. Vamos a empezar nuestra aventura en un mundo ampliado. En el que, como siempre, empezamos cagando a trompadas a un pobre árbol ahí, indefenso, todo indefenso. Nosotros lo vamos a agarrar a las piñas tranquilamente. Y después vamos a ir derechito a afanar una aldea. Porque somos alto motochorro. Vamos a ir, afanamos esa aldea completita. Y después de haber saqueado todo, agarramos y nos vamos derechito a buscar un lugar para establecer nuestra base. Bueno, amigo. Bueno, encontramos esta aldea que estaba sobre una montaña. Así que dije de establecer nuestra base acá. Estoy hablando sobre el video porque estábamos escuchando música que posiblemente tenga copyright. Así que esta es la razón por la que estoy hablando en este primer episodio por encima del video. Aparte, como para hacer una presentación. De paso te digo que como siempre nos agarramos a las trompadas con Endermans. Y me adueñé de una de las casas de los aldeanos. Así que ya tenemos un hogar como para estar momentáneamente. También lo que empezamos a hacer es una terraformación un poquito en una superficie alta. Donde había unos cultivos para cultivar más. Tener más espacio para cultivar papas. Así comerciábamos con los aldeanos. Y de paso tenía alimento para darle a los aldeanos. Así se reproducen. Seguido y sin falta agarré y me puse la meta de querer conseguir mi primera mascota. Y estuvimos un ratito hasta que el gato me hizo caso. Bueno, lo tuve que encerrar para que me haga caso. No le quedó otra. Así que por lo menos conseguimos nuestra primera mascota. No sé si acá le metí una etiqueta o si fue en el siguiente capítulo. Pero la llamé Morita. Como mi gata, que es la foto del canal. De acá en adelante lo que estuvimos haciendo fue minar. Minar, conseguir materiales. Necesitábamos conseguir nuestros primeros minerales. Entonces hierro, oro, lo que sea necesario. Diamante especialmente. Así que estuvimos investigando. Llegamos... Bueno, hicimos un pabajo. Y llegamos creo que a la capa 13. Y después empezamos a bajar pero por las cuevas. Encontramos nuestros diamantes. Encontramos una mineshard. Así que estuvimos investigándola un buen ratito ahí. Un poco de exploración copada. Casi me muero por unas arañas de cueva. Unas arañas de mierda. Así que las detesto. Pero bueno, salió todo bien. Y después volvimos a la superficie. Ya habíamos conseguido unos lindos diamantes. Ya encaminados para ir al nether. A visitar el nether. Y bueno, nos fuimos y nos adentramos para el nether. Fuimos a buscar un poquito de obsidiana. Que había un portal... Un charquito de lava por ahí. Agarramos la obsidiana. Nos metimos al portal del nether. Echamos el área. Y sí, nos fuimos derechido a buscar polvo de hueso. Va. Bloques de hueso. Para después conseguir el polvo. Así podíamos avanzar un poco más en las papas. Lo que sí, me enfrenté a un gas. Y di la batalla como perdida. Así que me retiré. Y después de eso estuvimos investigando un poquito el área. Y encontramos el bosque rojo que tiene el nether. Pero también di la batalla por perdida contra los piglins. Así que nos retiramos. Nos fuimos a nuestra casita. Y ahí nos pusimos a cultivar papas tranquilamente. Y me estuve despidiendo del stream, del directo. Como también me voy a estar despidiendo de este hermoso episodio. Con mi hermosa morita de fondo. Así que si les está gustando esta serie. Les pido por favor que dejen su like. Suscríbanse. Porque vamos a seguir trayendo. Y si quieren ver el progreso de la aldea. El progreso de la serie. Estamos en directo lunes, miércoles y viernes. Dos y media de la tarde hora argentina. Nos estamos viendo. Chau chau.